El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo, el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular Gocho, en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil y siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve. For you, y su gran red de agencias, además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres, y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Genepesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis, el trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano, Sport Lock Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias, Sweet Home Loterías. Del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece, estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora, y todo el sistema electrónico, completamente gratis, en Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece, y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete, ochenta y uno cincuenta y seis, por Movistar, cero cuatro veinticuatro, cinco cero dos, cinco seis seis, seis. Comercializadora Barrios. Comercializadora Barrios. Comercializadora Barrios. Comercializadora Barrios. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Sweet Home Loterías, calle 60, entre carreras 12 y 13, la que manda Sweet Home. Centro de Apuestas, la esquina millonaria del popular flaco, siguen creciendo, en Barrio Unión, carrera 3 con calle 17, en San José, carrera 8 por la Mazarelo, en San Jacinto, acertijo millonario, en la intercomunal Vía Duaca, pasando el tren. También, Jegar Apuestas, diagonal a Nuevo Siglo, en la calle 21, centro de apuestas total, calle 21 de Barrio Unión, Cercalince, todas con el aval de José Gregorio Gallardo y la receptora de loterías Millón Cruz. ¡Qué buena es la receptora de loterías Millón Cruz! Usted que tiene agencia de loterías, trabaja con ello, te instalan todo el sistema, la computadora y el pago inmediato de los premios, porque así trabaja la receptora de loterías Millón Cruz. 0-4-12-954-3697, 0-4-24-550-7197, a trabajar con la receptora de loterías Millón Cruz y José Gregorio Gallardo. Resultados de los Animalitos Sorteos del día domingo, lotopanda, a las 9 de la mañana el perro, a las 10 la gallina, a las 11 la rana, a las 12 el mono, a la 1 el samuro, a las 2 el cochino, a las 3 el pavo, a las 4 el toro, a las 5 el cien pies, a las 6 el gallo, a las 7 el tigre y a las 8 la tortuga. Panda Plus, a las 9 y media el alacrán, a las 10 y 30 la hormiga, a las 11 y 30 la comadreja, a las 12 y 30 el toro, a las 1 y media el pingüino, a las 2 y 30 la lapa, a las 3 y media el castor, a las 4 y 30 el gorila, a las 5 y 30 el avestruz, a las 6 y media el perro y a las 7 y 30 el jaguar. Loto activo a las 9 de la mañana el delfín, a las 10 el cien pies, a las 11 la vaca, a las 12 el camello, a la 1 repitió el cien pies, a las 2 salió el pescado, a las 3 el perro, a las 4 el león, a las 5 el mono, a las 6 el carnero y a las 7 el venado. La granjita, a las 8 de la mañana el león, a las 9 el caimán, a las 10 el gato, a las 11 la ardilla, a las 2 el delfín, a la 1 el oso, a las 2 el elefante, a las 3 el caballo, a las 4 el camello, a las 5 el burro, a las 6 el toro y a las 7 repitió el caimán. Resultados del Kingo Táchira. Extra Virgen de la Consolación del domingo 18 de agosto. Números ganadores 13, 26, 07, 15, 09, 19, 14 y 27. Publicidad. Ya puedes seguir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. El ticket de esta semana es color azul claro. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo. Allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. Pollos asados con el mejor con los abos y a las rosas de la calle 60. Pollos asados con el mejor con los abos y a las rosas de la calle 60. Pollos asados con el mejor con los abos y a las rosas de la calle 60. Publicidad. Ahora tu suerte vale oro con el triple dorado de la Lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado, tienes seis oportunidades diarias de ganar. A las 10 y 11 de la mañana, 2, 3, 5 y 6 de la tarde. Triple dorado. Un solo triple. Un solo terminal. Y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado. Porque ahora, tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Sorteos del día. Domingo, triple dorado. A las 10 de la mañana, 528, Terminal 2, 8. A las 11, 980, Terminal 8, 0. A las 2, 087, Terminal 8, 7. A las 3, 009, Terminal 0, 9. A las 5, 563, Terminal 63. A las 6, 952, Terminal 52. Zamorano, 126 y 205 Scorpio. Zulia, 090, 217, 745 Acuario. Caracas, 403, 906, 559 Leo. Caliente, 012, 786, 376 Virgo. Chance, 209, 924, 041, con el signo Scorpio. Resultados del triple gordo. Sorteo del domingo, 18 de agosto. Súper dupleta, triple 1, 645, triple 2, 092, triple 3, 395. Triple terminal A, 68, triple terminal B, 98, triple terminal C, 54. Par millonario A, 967, par millonario B, 394. Publicidad. Juega y gana con triple gordo. El ticket color fucsia por 5 dólares o al cambio en bolívares, viene con carros, camionetas y camiones. Gana 500 mil dólares, un vehículo y una camioneta. Juega triple gordo y vive la emoción millonaria. De lunes a viernes, de 6 y 30, 7 de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Proseguimos llevándoles el show de las loterías, mi pueblo. Sintonía total a nivel nacional. Órbita. 88.5 FM, la que manda en Maturín, Estado Monaga. Seguimos en la web. Radio Popular 1130 AM.com, Radio Mundial RG.net, matando la liga. Mejor imposible. No se salvan ni los domingos, que es un solo sorteo, porque hubo triple directo Fernando Barrios del travieso Daniel. Y ese fue el 7-8-6, directo en el triple caliente B. El único sorteo que se realiza en cada una de las operadoras. Excepción, el triple dorado que juega sus seis sorteos. También, el triple que indicaba María, salió en permuta para Zamorano como 126. En los animalitos, otro arrase en los animalitos. También arrasamos lo más fijo de este servidor, el 33. Salió en loto activo. Salió el 26. También se los indiqué y salió en loto activo. Y el otro animalito que les indiqué y salió fue el 18. De cuatro se dieron tres. Bonilla respondió con el 27 en loto activo. María respondió con el 0-1 en loto activo. Palillo respondió con el 0-2 en la granjita. Que arrase mi pueblo. 0-4-12-534-75-11. Y les invito, como todos los días, hoy lunes, a jugar la mantequilla de los animalitos. Como lo es el Loto Panda y el Panda Plus de la Lotería del Zulia. Te paga aproximación. Esta es una mantequilla. Nosotros nos fuimos invictos con los más buscados la semana pasada. Y recuerden que usted puede jugar en las agencias de lotería de José Gregorio Gallardo. También en las de nuestro amigo Fernando Barrio. Pero también puede jugar vía online. En sellatuparley.com.be En tuparley.com.be En apuestasroyal.com En cordialito.la En meridiano.tv Y también puedes llamar al 0-412-593-5939 Para trabajar vendiendo el Loto Panda y el Panda Plus. Los animalitos de la Lotería del Zulia. Llega el salud y los buenos días de Johnny Rodríguez. Muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias a Raúl Fogutierrez. Gracias a todo el equipo ganador del show de las loterías. ¡Qué bueno es! ¡Claro que sí! Loto activo. Bueno, ayer cobramos con el 22 el cabello. Ayer domingo. A las 12. El 22 el cabello. Para hoy lunes. Anote el Loto activo. El 6 la rana. 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 El 15 el zorro. 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 El 18 el burro. 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 Y el 25 la gallina. 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 Pero. De esos 4 animalitos. Uno solito. Alma fuerte para el Loto activo. Anotate. Seis 0 0 18 18. Seis 0 4 12. Y 실제로 Two. 1 3... 4 8. 5 6 0 4. Para la supervisión. Para la suMarcción. El animalito fuerte. La tripleta y la polla. Granita. Anote para la granita. El 6 la rana. 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 El 0 0, la ballena El 0 0, la ballena El 15 el zorro El 35 el zorro Y el 35 la jirafa El 35 la jirafa El 35 la jirafa Pero De esos 4 animalitos ¡Uno solito! Más fuerte para la granjita ¡Anótate! 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 para la suscripción va a ver si el animalito fuerte la triplete y la polla guacharo activo ayer cobramos con el 71 la guacamay a las 4 de la tarde el 71 la guacamay en el guacharo activo anote para el guacharo activo 53 55 6-1-7-3 53 55 6-1-7-3 53 55 6-1-7-3 pero de esos 4 animalitos uno solito alma fuerte para el guacharo activo anote 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4-0 4-8-6-0-4 para la suscripción va a recibir el animalito fuerte del loto va a recibir el animalito fuerte de la granita va a recibir el animalito fuerte del guacharo la tripleta la polla todo para ti 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 para la suscripción triple chance en línea aquí están los terminales 26 4-9-9-7 26 4-9-9-7 26 4-9-4-9-9-7 9-7 ahí tienes los terminales triple chance A y B 1 de la tarde anótate anótate para los triple anótate para los triple anótate para los triple el triple por un bolívar paga 600 bolívares anótate 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 para la suscripción para si los triple ahí ve 1 de la tarde 4 y 30 de la tarde y 7 de la noche solo chance parle gratis hasta las 8 de la mañana parle gratis hasta las 8 de la mañana escriba por whatsapp su nombre y la palabra pelota su nombre y la palabra pelota su nombre y la palabra pelota y lo envías al 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 al 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 al 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 parle gratis para ti parle del béisbol de las grandes ligas y parle del fútbol mundial así que aprovecha porque para luego es tarde hasta las 8 de la mañana puede enviar el mensaje escriba por whatsapp su nombre y la palabra pelota su nombre y la palabra pelota y lo envías al 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 parle gratis para ti salud este es el show de las loterías sintonía total a nivel nacional el show de las loterías te invito también a la suscripción por el 0-4-12-534-7511 usted que me está escuchando en vivo usted que me escucha en youtube usted que me escucha por la web mire desde las 8 de la mañana comienza la fiesta del pronóstico a través de la web radiomundialrg.net yo te invito no desventaja radiomundialrg.net sintonícela y usted verá la diferencia los más buscados del centro occidente del país lo que más se juega en el Callao lo que más se juega entre Caracas y Maturín lo que más se juega mi pueblo allá lo que más se juega mi pueblo allá en Maracaibo en el Zulia allí también lo vas a encontrar mi pueblo con el travieso Daniel además la información de Johnny del chalanero de Bowen todos los verdugos repito están allí para que usted lo disfrute en radiomundialrg.net a que usted no le queda tiempo de escucharla porque está trabajando está ocupado bueno no importa ¿qué tiene que hacer? muy fácil te suscribe porque yo les mando el audio a mis suscriptores de lo que se da en radiomundialrg.net toda esta mantequilla allí la vas a encontrar 0412 534 7511 y estén pendientes entre las 10 y 11 de la mañana estén pendientes como voy a indicarle lo que más se juega también en los animalitos del Lotto Panda y el Panda Plus recuerden que les paga aproximaciones no te lo puedes perder bueno voy con el regalito abierto para hoy señores tomen nota el regalito abierto del travieso Daniel para todos ustedes vamos a indicarle 195 el 195 como el regalo abierto del travieso Daniel para el autoactivo y la granjita vamos a indicarle el 14 14 14 que haya suerte que la pasen de lo mejor y aquí está para atenderles y darles buena información José Luis Santo muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela feliz inicio de semana feliz lunes y por supuesto muy buenos días a toda la gente que no escucha atrás del show de las loterías a nivel nacional y también gente que está en YouTube búscanos como el show de las loterías suscríbete al canal dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en YouTube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de la información del show de las loterías porque en el show de las loterías estamos los mejores pronosticadores los auténticos los originales y por eso es que usted gana todos los días así de sencillo bueno comienza la semana más importante para los suscriptores del chalanero tenemos un excelente equipo bastante personas que saben ya lo que vamos a hacer a partir de hoy y jugamos a ganar a ganador de hoy lunes 19 de agosto hasta el próximo lunes 26 de agosto si tú todavía no has tenido la oportunidad véngase que hoy lunes iniciamos con el pies derecho no estamos jugando carrito aquel que quiera jugar para hacerse millonario está raspado aquí el que quiere desbancar al banquero está raspado aquí el que quiera ganar todos los días está raspado aquí el que quiera colocar su dinero preciso así como lo colocó la semana pasada mis suscriptores que te den un animalito para una hora y una lotería y quieras colocar tu dinero véngase que quieres jugar poco véngase que quieres ganar bastante véngase que quieres jugar poco y perder poco véngase yo le digo a qué hora en qué operadora y qué animalito vamos a jugar en la mañana vamos a ver en la tarde y la tarea importantísima esta semana sin lugar a duda es a la casa de por lo menos un triple la semana pasada lamentablemente el triple se nos fue no lo quisimos repetir al día siguiente y salió completico wow por lo menos este servidor se le fueron 6 mil dólares hay mucha vida desde hoy 19 de agosto hasta el próximo 26 hay un precio razonable hay un precio económico no te quedes en jugar porque lo más importante no es jugar sino es saber jugar porque cuando tú aprendes a jugar vas a ser un ganador como son casi todos los suscriptores del charanero que aprenden a jugar y aprenden a ganar aquí la gente cree que es fácil colocar un numerito pero no es así hay que estudiar hay que analizar hay que colocar la lógica la picardía y estar allí pendiente así que el que se quiera suscribir todavía me queda cupo el que quiera ganar esta semana especial sabroso bastante dinero solamente tiene que marcar el 0414 3480542 pregunta por el plan VIP o pregunta por el plan económico y te ponemos a ganar vamos con los calientes para hoy cebra perro perro cebra considero pienso y estimo que el perro debe ser unos animalitos calientes en el día de hoy rompe banca aldilla pavo pavo ardilla como se los vengo diciendo la aldilla salió en la mañana los domingos y todos estos animalitos que salen en la mañana antes del mediodía repiten el lunes vayan aprendiendo zamuro vaca dato atrasado zamuro vaca más vendido culebra pescado culebra pescado pescado culebra un equipo para el parley los mes de nueva york dos animalitos aparte del guacharo el 75 todo el mundo asegura que sale hoy yo les voy a colocar ahí 20 y 07 07 y 20 no dejen afuera el 75 y para el parley los mes de nueva york señores la invitación es para esta noche cuando estaremos nuevamente con usted ya lo sabe ahí tienes mi número si quieres ganar esta semana bastante dinero llámame y suscríbete feliz día venezuela de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la mañana el show de las loterías con la mejor información en la lotería además invitados especiales para toda venezuela chau chau